Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va mi reina? Mi leonela Hola, hola ¿Estoy bien? Pero no me contestas así mi amor A ver, a ver, déjate, ¿qué mi amor? ¿qué mi amor? Yo no soy tu amor, tú sabes que el único vínculo que tenemos es nuestro hijo Y bueno, ya que me llamas, me imagino que me vas a pagar las pensiones Sí mi amor, aquí le tengo cuatro meses mi amor Y además una platita adicional para usted ahí, para usted y para el niño Pero que le compre algo Bueno, bueno, eso yo no quiero, yo creo que puedas la pensión del niño nomás Yo no quiero nada para mí, porque tú sabes que tu obligación es con tu hijo Mis uñas, mis pestañas, mi pelo, me lo pago yo Pero yo también le puedo dar ahí algún cariñito No, 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 a ver, bueno, ¿qué? ¿Vas a pagar, sí o no? Sí, sí, pero... Ya, pues ya depósitalo en el sopa No, no, pero la idea es que venga usted, pues Que vaya, claro, pues ¿A dónde? Ah, acá, usted, donde usted ya sabe, pues No, 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 a ese lugar a mí me trae malos recuerdos porque allá fue donde nos enamoramos, pero yo no voy a ir Ya, venga, venga nomás, venga No Venga, que quiero, venga mi amor, venga Le juro que no se va a arrepentir, venga nomás Te dije que no, y menos a ese lugar que me trae terribles recuerdos, hasta pesadillas me acordaron, ahí fue donde te conocí, ahí fue que me dañé la vida cuando te conocí a ti, mentiroso, mujeriego No, no me digas, mi amor, oiga, le cuento que cada vez que yo voy a tener así alguna chica, algo, yo me pasa que no puedo ni hacer nada con esa chica, usted capaz que me ha hecho algo Ah, aquí el falso eres tú, yo no te he hecho nada, a ver, ¿vas a pagar, sí o no? Sí, sí, mi amor, aquí le tengo, no le dije ya, aquí le tengo los cuatro meses ¿Y qué, tengo que ir entonces para allá? Claro, venga mi reina ahí para... Usted ya sabe Ya, 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 mira, sí voy a ir solo porque el niño no tiene ni qué comer ya, sí sabías que ya en dos semanas entra clases, sí sabías Ya, pues venga, venga, ahí para, ya sabe, para irnos de Remembre, irnos de Remembre No, 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 yo voy a ir por el dinero del niño, pero verás que no me vas a estar mintiendo, ya salgo Ya, yo le doy lo que usted me pida y para el niño también, pero no se olvide Me devuelve el taxi ahorita Ya, ya, no se olvide de mi Remembre Ya, 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 venga, venga mi reina, mi muñequito Mi hijito, salvo al papá, dígale hola Hola mi hijito, ¿cómo está? ¿qué tal? Salvo al papi, saludale Hola mi hijito, ¿qué tal? Oye, ¿estás bien? El niño ya ni te quiere porque tú ni lo visitas, siéntese para ahí Siéntese allá papito, siéntese allá Bueno, bueno, ya Venga, venga acá muñecota He llegado, he llegado Venga para acá, siéntese al lado mío, mi hijito Oye, oye, suéltame la mano Mi hijita, preciosa No, no, no Ustedes he hecho una Barbie, mi hijita Y sí, mira, ve, estoy yendo al gimnasio, estoy flaca Estoy mejorada desde que estoy sin ti y tú me tenías mal No, mi amor, no diga eso A ver, yo me voy a sentar acá Vamos, vamos, a ver Yo vine por la plata Dame, dame Siente, pero siéntese acá, por para estar bonito Quizás recordemos, ahí nuestro corazón vuelva a hacer No, ¿qué va a estar yendo ahí? Ahí, en esa misma banca me convenciste con tus mentiras, mujer y ego No, 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 yo me quedo acá, tranquila A ver, mamá, voy a hacerlo de acá Como le dicen en el teléfono, le quiero contar algo Ya, ya conté, no me hace que Le quiero contar algo que cada vez que yo estoy con una chica Voy a estar con una chica Ya No, no funciona yo, no funciona Usted me ha hecho algo capaz Uy, no, mi hijito, yo no tengo necesidad de hacerte algo Así que, para recordarte, tengo todos los días a mi hijo ¿Vale qué quiero verte? Es una copia, a ver, mi chiquito Sí, ya, bueno, 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 ya Me dijiste que venga, he venido Incluso ahorita tenía que hacer otras cosas Y iba a ir a conseguir un trabajo Pero bueno, dime ¿Qué me vas a pagar las pensiones? Dame, pues Claro, sí, aquí tengo, aquí tengo, aquí las tengo A ver, dame, 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 rompí Ya, pues, conversemos bonito ahí, ya sabes Nada, que conversemos bonito Usted sabe, señorito, que aquí hace rato ya no hay ni amor Solo respeto por nuestro hijo Oye, págueme No, pero yo quiero antes que no me respete Pues Pero tú sí sabes que el niño en dos semanas ya entra a clases Como te dije, por teléfono Ya No tiene uniforme Es más Si tú no me pagas nada hoy día Porque ya me debes cuatro meses El niño se va a ir contigo Allá en el taxi deje la mochila con toda su ropa Y lo vas a tener un mes Para que veas cómo es mantener a un niño A ver cómo haces No, yo sí lo tengo, yo sí lo tengo Pero un mes no, pues ¿Cuánto quieres? ¿Qué? ¿Muy poquito? No, mucho, pues un mes ¿Y quién lo va a tener cuando yo salga así? Ah, sí, mira, para que te des cuenta cómo sufrimos las madres A mí me toca, me tocó dejar de estudiar No puedo tener un trabajo permanente Así me toca, porque tengo que cuidar a nuestro hijo Pero cuíste la mami, cuíste la mamá ¿Y tú eres el papá? Que lo hice sola No, yo sí lo puedo tener Yo sí lo puedo tener Pero ya mucho, una semanita ¿Una semanita? A uno le gusta andar así Ay, qué bueno que te guste andar Y la cosa ¿Y ahí, tu hijo? A tu hijo ni siquiera lo llevas a pasear ¿Tienes ese carro? ¿Y para qué? Para irte con tu madre Para irte al chongo El chongo Allá es que tengan que irte a meter al chongo Allá es que pierdes toda Pues si yo no voy ni a esos lugares ¿Por qué? ¿Qué no voy a esos lugares? No, yo ni conozco ¿Sabes quién me dijo? Y hasta la traje para desmentirte Porque es que yo sabía que tú eres un mentiroso No, no, si no hay nada ¿Sabes quién me lo dijo? Me lo dijo mi comadre Comadre, es concreto Comadre, ahí está Comadre, venga, venga Pase, comadre, por aquí Comadre, cuéntame Aquí está pues su precioso compadre Él dice que no va a esos lugares Dígale Comadre, por favor, usted sabe que se va al chongo ¿Cómo le va a mentir a mi comadre? Oye, comadre, si yo ni voy a eso ¿Qué le pasa? ¿Usted qué además? ¿Qué se mete usted a mi vida? Si yo voy o no voy a ese lugar Porque la escogimos para que sea la madrina de nuestro hijo Claro, compadre Estoy cuidando el bienestar de mi ahijado Sí Comadre, no sea mentirosa Que usted se ha ido a sus lugares Usted frecuenta así ¿Y sabe que no fue el comadre? Enamorada mía, que va a estar enamorada Defiéndeme No, compadre, que va a traer allá Mi comadre que fue bruta Y se enamoró de usted Yo no Comadre Dígale, dígale Que le han dicho que todo el dinero Lo pierda allá en dos minutos Sí, es verdad Y hasta menos Ay, compadre, como es serio Usted también Que se lo veía con el ahijado Usted, de verdad Usted, de verdad Usted alías tú Con esta comadre Por eso Con razón Que mi compadre la dejó Pues se hizo una lengua de yo-yo Ahí Te calune Ya, me la saco Yo me voy Quédate ahí Más claro Rompamos ese compadre Ya, yo no soy compadre suyo Ya, que tal vez No soy con renunidad Miren la clase de persona Que es ese compadre Por eso es que yo lo dejé Porque es mal padre Sí, comadre Y la plata Y los cuatro meses Para el niño Ahí que te paguen la comadre Te paguen la comadre Que regreso Ay, no, la tele Comadre, siempre lo mismo Qué horror, comadre Qué ficha, comadre Qué le vio, comadre En serio Ay, no sé Yo no sé qué vi Ay, no